Ay, 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 es nuevamente, de pasión, de recreación musical, y eso. Con esta gente linda, saludamos allá para el compa, el Mar Ramírez, hasta el Everson Washington, y eso compadre. ¡Chaparrita! Si me muero, el Mar Ramírez, si no, pues ya veremos. Ya está el Santa María Felicomio, de amar el compa, Ernesto Quiroz López, de ánimo compa. ¡Ese cardinalito! ¡Uy, uy, uy! Allá para el carnal, Rodinio García González, de Medellito, Santa Cruz y Cucán, hasta el Oxlar, California. ¡Me animo! ¡Esta es la música de mi tierra, paisanos! ¡Este que te lo desea! ¡Venganle! ¡Sí, bonito y bonito! ¡Esta es la música! ¡Isto es la música hecha de corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!